Buenas muchachos, bienvenidos a nuestro capítulo de Razz Experience En el capítulo de hoy vamos a jugar con suscriptores Por cierto, muchas gracias a todos los que os quisisteis apuntar, ¿vale? Porque fue una respuesta bastante alta, lo cual a mí me gusta mucho Pero antes que nada tengo que hablaros un poquito más en serio, ¿vale? Porque he tenido un problema, pero... Voy a quitar el fondo, voy a quitar el fondo Así, así mucho mejor Aunque, espérate, espérate, me voy a hacer grande también, grande la pantalla Ahora, mucha más presencia, ¿no? Vale, no, pero espérate, incluso... Voy a quitar el fondo negro Ahora sí, con croma Como más personal, ¿no? Como que me veis en mi estado natural, ¿no? Ahora sí, vale Hostia, pero sigue la música Vale, espérate un momentito, también voy a quitar la música Ahora, música fuera, eso es Me gusta mucho el mando de distancia este, buenísimo este mando de distancia Sin música es como todo como... Ha quedado todo como muy vacío, ¿no? Espérate, vamos a la música de fondo, ¿vale? Vuelve a la música Eso es Hay un poquito, por lo menos para que haya un poquito de música de fondo Como en la radio, que nunca haya silencio, ¿vale? Os quería decir una cosa en serio, ¿vale? Porque he tenido un problema Ayer estuvimos grabando Oye, cuando estáis viendo esto Es domingo, ¿vale? Y ayer tuve un problema grande Grabando, grabando, ¿vale? Tuve un problema grande grabando Y me tengo que disculpar porque Estuvimos grabando cuatro horas Dos suscriptores Y aparte todo el grupo de Lucasito Que se portaron también súper bien con nosotros, ¿vale? Y después de grabar las cuatro horas, ¿vale? Que estuvimos aquí dándole mucha caña al juego Que yo sé lo coñazo que es Quedar a una hora específica Estar conmigo cuatro horas grabando, ¿vale? Es muy coñazo Resulta que la cámara que estáis viendo ahora mismo La cámara de mi cara No estaba grabando Yo tengo dos cámaras, ¿vale? O sea, yo grabo con dos dispositivos Uno que es la cámara esta que estáis viéndome Que es donde grabo el sonido de mi voz Y mi cara, ¿vale? Y luego tengo otra capturadora La capturadora El Gato Que captura el juego Y todo lo que se escucha dentro del juego Incluidas las voces de la gente Que está hablando en el juego, ¿vale? Si tenemos abierto, por ejemplo El TS o el Discord O cualquier método de chat de voz Las voces de los demás se escuchan A través de esa capturadora Y mi voz, mi voz se escucha A través de esta que estáis viendo, ¿vale? Entonces Resulta que esta Esta no grabó Estuve cuatro horas solamente grabando Con la del Gato Esta no estaba grabando En parte por un error mío, ¿vale? Tenía abierta en la segunda pantalla Mil cosas Fue una locura de chats, ¿vale? De chats con el TS Con el Discord Y con el chat de Steam Y tenía mil ventanas Y se ve que le pulsé Pienso yo Porque no tiene otra explicación Pulsé la barra espaciadora Encima del OBS Que es el programa que captura esta cámara ¿Vale? Pulsé la barra espaciadora Después de haber tocado el botón De iniciar grabación Si pulsa la barra espaciadora ¿Vale? En cualquier programa Vuelve a tocar el último botón Si tú, por ejemplo Yo que sé Tienes un programa para grabar audio Y pulsas el botón de grabar audio Como es el último botón que has tocado En la barra espaciadora Al pulsarla en el teclado Volverá a repetir Ese último tacto de botón ¿Vale? O sea que yo creo que en algún momento Volví al juego No pulsé bien Y pulsé la barra espaciadora Para saltar o algo así Y se paró la grabación Y estuve cuatro horas Sin grabar Lo único que había Era un vídeo de 7,51 segundos Siete minutos Cincuenta y un segundos Es lo que había Y a partir del minuto La cámara se paró Y no grabé nada Ni de mi voz Ni de la cámara Así que me sentí fatal Ayer estuve muy mal Porque Imaginaos cuatro horas de trabajo En un vídeo Y se queda En que no lo puedes usar Porque Porque no tienes la parte Que responde a la gente Que te habla La gente me va a Al final este vídeo Lo vais a ver ¿Vale? Vais a ver una cosa que he hecho Que bueno Que más o menos Se entiende ¿Vale? Pero la gente Me habla Y no vais a escuchar mi voz Pues no vais a escuchar Respuesta por mi parte Entonces parece que Están hablando solo Y sobre todo Me sentí fatal Por los dos suscriptores Roderick y Templario Que vinieron Me ayudaron Se portaron súper bien Lo estuvimos pasando genial La verdad es que Lo pasé Súper bien con los dos Se portaron súper bien Hubo momentos de mucha risa Vamos Fue increíble Para cuatro horas que dieron Para muchísimo Y que espero volver a repetir Pero esta vez Bien arreglado Ayer cuando me pasó esto Lo primero que hice Fue entrar en Amazon Y comprarme una grabadora De voz pequeñita Que va con batería ¿Vale? Por USB No muy cara Pero Porque los problemas Hay que atacarlos ¿Vale? Y cogí y la compré Porque digo Esto a mi no me puede Volver a pasar en la vida El problema Lo que más me ha dolido Es que me ha pasado Con suscriptores Me llega a pasar a mi solo Y me aguanto Y me echo a llorar yo solo Y ya está ¿Vale? Pero el problema Es que me he pasado Con suscriptores Y esos momentos Esas cuatro horas No se van a volver A poder repetir Así que por respeto a ellos Primero tengo que pedir perdón ¿Vale? Y lo segundo Es que Voy a subir el vídeo Pero en vez de cuatro horas Que yo pensaba subir Un vídeo de dos horas Y otro vídeo de dos horas Porque pasaron muchas cosas Y se podía aprovechar Voy a subir un vídeo Un solo vídeo De una hora O sea He tenido que comprimir un montón En el que dejo las cosas más interesantes Y lo he montado Esta vez sí que he hecho un montaje De los míos Trocito a trocito He estado Pues estuve allá Hasta las dos de la mañana Montando Para poder enseñaros Más o menos Qué es lo que hicieron ellos Aunque solo sea por respeto a ellos dos Entonces Bueno Lo que vais a ver Es un vídeo que está montado Con muchísimo cariño Y con muchísimo respeto Hacia ellos Porque Muchísimas gracias desde aquí De verdad Porque en fin Ha sido sin querer Y no Me siento fatal De verdad que me siento fatal Pero bueno Espero Dentro de todo esto Espero que el vídeo os guste ¿Vale? Porque es una hora En la que están condensadas Cuatro horas De cosas que pasan ¿Vale? Nos intentan rodear dos veces Y vamos con un grupo enorme De gente A partir piernas por ahí El grupo de Lucasito And Company Que nos lo pasaba muy bien Mister R también está ahí metido Da Silva No sé si estaba Da Silva Yo es que como no tenía Chat de voz con ellos ¿Vale? Ellos estaban en un grupo De chat de voz Y Templario, Roderick y yo Estábamos en otro Para que no se volviera La cosa muy loca Pues realmente No sé si estaba Da Silva Si estaba Da Silva Pues también Da Silva Y había más gente ¿Vale? Incluso gente de su grupo Que nos llega a matar Como tres o cuatro veces No sé por qué Porque se confunden En el ras Como no ves el nombre de la persona Pues estás todo agresivo Todo el rato Y dices Viene uno Y lo mata ¿Sabes? Sin esperar a ver No preguntas Tú primero disparas Y luego Ay perdona Que eras tú Te levanto O bien ven a coger tus cosas Y te jodes En fin chavales Que muchas gracias A Templario otra vez Muchas gracias a Roderick otra vez Muchas gracias a Lucasito Que es un crack ¿Vale? Que vamos a tener que mirarte Y cambiarte el nombre Tío Porque tener nombre De una golosina redonda De colores Como la Casito No sé yo si es lo suyo No, que broma Es el mejor Es el mejor Y nada tío Tíos y tías Del jardín Muchachos y muchachas Vamos a darle caña al vídeo Siento esta introducción tan larga ¿Vale? Llevo hablando un mogollón Pero es que creo que era necesario decirlo Y cuando las cosas se dicen Creo que se entienden mucho mejor Y yo a mí no me gusta tomar A mis suscriptores ¿Vale? Que son los mejores de todo YouTube No me gusta tomarlos por tontos Y me gusta explicar las cosas ¿Vale? Chavales Que lo siento mucho Y que espero que disfrutéis del vídeo Tanto como yo disfruté jugándolo ¿Vale? Luego lo pasé muy mal Cuando me di cuenta Que no estaba la cámara Pero jugándolo Lo pasé súper bien Así que nada Vuelvo a ponerme En todos los aspectos A ver Esperen Tenía la música Vamos a poner el vídeo de fondo otra vez Ahí estamos Y vamos a volver A ponerme en tamaño normal Ahí está Joder Este mando distancia funciona de cojones Vale Pues nada chicos Ahora sí Vamos allá Gracias chico Sí A ver Pues esta es nuestra casa Ya es Y los subs Contigo ven Por aquí Se la pueden ¿Quién es el que está construyendo ahí? Mago Super Y Mago Y Y luego este asentado Venir Venir Sino Venir 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 Pues los subs se pueden construir en la casa aquí, ¿vale? Te la construyes aquí y ahora Mira, si pones barra kit, chico Pon barra kit Y te saldrá un montón de kits, ¿no? Pues el kit base El base ¿Lo tienes? Y te ha dado piedra y todo Te ha dado piedra o algo Vale, pues ahora puedes construir Si quieres tu casa aquí ¿Quién es mago? ¿Quién es mago? No, no me voy a caer aquí Sí, vamos Los subs se pueden construir la casa por aquí, ¿vale? Y tú te la construyes aquí en el medio, ¿vale? Vamos, te lo vayas Donde quieras, chico Pues cuando... Si quieres te la construyo, ¿vale? Pones el plano, sí Pones el plano ¿Vale? Y le das el click Y le das el click Y vas a construir Y si le das el click izquierdo, ¿vale? Tendrás un montón de... De cosas para... Y después vas mejorando el punto Sí, y después pones las paredes Y una entrada Y pones la puerta y el coloco Vale, Luque Te he pillado 500 de... 520 de las animales A ver, gente Soy yo, Lucasito Es mi amigo Es el youtuber El techo se llama... Espera, pego El techo se llama... Sí, suelo Pisco, pisco Súper Ven 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 Ven, ven Ven aquí, ven Hazte la casa... Hazte la casa así, mira Mago, ¿quién es mago? ¿Quién es mago? ¿Quién es mago? Tú No, voy a ver que tengo un piscito Piscito, ¿dónde andas aquí? A ver, mago A ver, mago ¿Esta es tu casa o qué? No, le estoy enseñando a pisco Cómo se tiene que hacer la casa Así mejor No le raidean Eh, pero tú sabes que es youtuber, ¿no? Pues sí No, nada A ver, mira Eh, tú pones Eh, primero el armario El armario es lo más importante Pon el armario aquí El armario ahí Eso es lo más importante que tienes que tener Y le tienes que dar a autorizar Que con eso te dejará ¡Mago! ¡Mago! ¡No! Es personal Es personal Bueno, bueno Después le desautorizas, ¿vale? Mira, y pones ahora Con el martillo, ¿vale? Vale, pues con la puerta Si la pones ahí, ¿vale? Vale, y ahora Eh, con el martillo Eh, con el martillo, ¿vale? Con el martillo Pues vas Pues vas pinchando Tú vas pinchando Donde los tienditos y todo Y le das a mejorar la piedra Tú pinchas en una pared Y le das a mejorar la piedra Le tienes que dar a un clic en la pared Y mejorar la piedra Esto Ahí Y después la punta Te la pones con fuego, ¿vale? La punta te la pones con fuego Eh, eh Parar, parar Se acabó Sí, está bien Y... Espera, espera, espera Espera, espera, espera Mira, y si pones ahora Remove Bueno, a ver Si pinchas en el martillo ahora Aquí Mira Mira Chico Si tú pinchas en el techo, ¿vale? Chico, ven Si tú pinchas en el... Eh... Si tú pinchas ahí, ¿vale? Con el martillo A que te... A que te hice demoler Sí Con el martillo A que te hice demoler Pues le das ahí Para que... Para que quites este tejado Y pones una escalera Para cambiar Y ahora tú vas Y pones así Una escalera Y ya va subiendo Y puedes aquí Y ve Todo Fíjate que mago, tío Fíjate Fíjate lo que se hace en el mago Una escalera Ya ahora mismo tengo una confusión De la silva Ya ahora mismo tengo una confusión De oír Abas hasta las dos Y por Steam A... 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 A Luke Y a la silva A... Y... Y después ahora puedes poner así Ventana Sí Puedes poner así El coeloc Eh... Lo pones ahí No, no Lo pones así Lo pones el coeloc No, no Esperad que están Esperad que están Están construyendo la casa Eh... La silva Espera, eh... Pon el coeloc La silva Eh... Si quieres también lo pongo yo Sitio para fornace Y después ahora le das a cambiar ¿Qué madre? Me pasas madera y piedra Y por ese el código que tú quieras Me pasas madera y piedra Por ese el código que tú quieras Si quieres me la puedes decir O no me la puedes decir Ven aquí, mago Ven Toda la que te di Ven, mago ¿Qué habías puesto? Vale, ya está Vale Eh... Pues ahora nadie puede entrar ¿Vale? Madera y piedra Y mira, puedes poner Eh... Sí Mira, puedes poner Eh... Sí, puedes poner Estas venteranzas así ¿Vale? Para matar a gente ¿Qué? O también esto ¿Vale? Una de las dos O puedes también Poner falder O puedes poner también Paredes Y puedes seguir el piso Para arriba A mi caldo el buque Vale, tú vas corriendo ahí Y de ahí vas campeando A ver, Coco Y vas siendo mejor A esa piedra O silencio la llamada Mira, pones ahí Pones aquí esto ¿Vale? Para que tengamos Eh... Home también O ponte home O ponte home Ponte home Mira, eh... Tienes que poner Lo que te voy a escribir ¿Vale? Mira, mira Vas... Mira, tú vas hasta el cimiento Aquí, hasta aquí Una puerta Por aquí Mira, tú Te pones aquí En este cimiento ¿Vale? Y pones Set home Y pones eso Pero con la raya ¿Vale? Sí, sí Y pones separado Lo que te había escrito ¿Vale? Y te pone Vale, eh... Pues ahora Cuando pongas Home Casa Te vas a transportar aquí Con la barra Con la barra Pues entonces Ya no tienes Que poner Chaco Si quieres Puedes seguir Aquí la casa Puedes hacer Mira, eh Mira, chicos Sabes lo que hago Mira, sabes Cómo salgo, eh Mira Por la entera Mira, por la entera Sí, mira Se puede Mira Si lo pruebas Así Tío, ¿no? ¿Sale ahora o qué? Ah, mira ¡Ay! Mira, ¿ves? ¿Me ves, hijo? Mira Ya ves Ahí Eh... No Espera Espera, espera Espera Eh... ¿Me puedes abrir la puerta? Sí, sí, sí Me la puedes Ábreme Ahí está Ciérrala Vale Voy a limpiar lista Y le das autorizar Autorizar Le das autorizar Autorizar Y ya está Porque es que si no Los demás tenían privilegios En tu armario ¿Qué? Yo me formé a Luque Vale Y me quedo aquí Vigilando un poco La aldea Vale Ah, interesante Me va mejor que antes Ay, qué feo Sí Sí Yo estoy Yo estoy Aparcindida Wow, ya hay tiros por ahí Sí El tema es que Las ventanitas esas Son Propicias a que te Raiden Pero de cero Cómo Ah, yo te doy ropa Qué lindo Sí Sí, sí Estamos todos de verde Y te toca poner Primero hacerlo Por lo menos de piedra Después con el barrote Las chapas Yo he estado esta mañana Jugando a un server Ruso Y madre mía No he podido Ni hacerme la ropa Y lo casi Me puedo reír Madre mía Con el Con el Me puedo reír Y cómo te llaman Cada vez te llaman De una manera Así que te dejan Cuidado que viene alguien Entra y cerra las puertas Qué barbaridad Qué barbaridad No, no, no Has dejado Tiritando Tiritando Está, está para adentro Ayuda Dios mío Virgen Santa Espera, voy a hacer No tengo Pasa que no tenemos aquí Madre mía Los sanguinarios Sanguinarios Ayuda Madre mía Madre mía Madre mía No, no Que se han cegado A ver Dios mío Tengo miedo A ver A ver A ver A ver Hello Friend Aquí hay poco Friend Ten cuidado Ten cuidado Porque te van a subir Te van a subir Un armario Es que el armario No puedo ponerlo Porque estoy Ah, sí Porque Psycho está acá Claro, estoy Claro Tengo el Building de Psycho Que le van a subir Porque es que he estado A ver No, mientras no rompan El de Psycho Está todavía No nos pueden Voy a salir Espera que voy a salir Voy a poner aquí un Espera Aguántate ahí Yo por ahora No me pedí Ningún kit Fui a buscar Un material Así que Lo mejor Que has podido hacer Me han dejado Tiritando ¿Eh? Roberto Roder ¿Qué? ¿Has escuchado La contraseña De las puertas 25-12 ¿Vale? Bueno Te digo porque A lo mejor No puedes abrir No sé si te tengo que Yo como nunca Todas las horas Que tengo jugado solo Nunca he jugado con nadie No sé si se puede hacer clan Y alguna vez Hecho el clan Ya no te piden La contraseña No lo sé Voy a salir Voy a salir Sí Sí, sí Claro, claro Lo voy a dejar Todo dentro Voy a ver si Poné una cama Poné una cama Antide No tengo No hay un kit Que bárbaro Dios Dios mío Con ganada de prospección Pero eso que es Sin también ganada Dios mío Dale martillazo Sí, pero Coge el martillo Pero te tienes metal Ponte en Metal dentro Metal y madera Y piedra Y le vas dando Con el martillazo Con el Sí, le das martillazo No, no, no No, no Pasa Pasa y come Que en el En el Esto hay comida Esto va a durar Esto va a durar menos Esto va a durar menos Madre mía No hay ninguno de arma Rodri, no te piden Ningún kit Sí, sí Ahora bajo a 20 Ah, una locura Una locura Tío Los criajos Que También Espérate Voy a ver Voy a ver Si hago una Lo que pasa Que solo tengo Seis balas Hello friend I am Freddy I am Freddy I am Freddy I am Freddy Los tontos no son For sure Your friends are fucking Seeming very friendly Que sí, que sí With the roof camping No With the roof camping Pero si No tenemos ni para disparar I'm liking the roof camping ¿Qué me estás contando? No tenemos ni para disparar Oh Eso es Ah, en este server Tiene todas las partes De bloqueadas Ay, que fácil Eh, chicos A ver, chicos Que estamos preparando ya Vamos a ir Cuatro para allá Con Akash Y con Bolt ¿Vale? Estamos yendo Ah, los voy a matar A Chazos Ya, Eko No, ten cuidado No salgas ahora No me hagan que Lucacito Y te frían Cerra la puerta Dejo Espera, espera Me pongo detrás De ti Oh No, acá ahí no hay nadie Se hace re puero Dej Sí Avisale que los pobres Sin nada Somos nosotros ¿Pudiste reparar la puerta? ¿O no? Sí Sí Es que así Le contraré a ideas Mientras no dispares Puedes reparar Hay un servidor Que te deja Lo fueron a atacar ya Locancito se ha matado Esto se lo ha puesto para protegerse De los disparos Usó un baúl Por favor, sacale el Sacale el Hay un oso ahí Corra, corra Ay Dios mío No Vamos Nos han matado No, lo siguiente Estaba peleando con ese Lucasito No Es innecesario Otra vez Lo utilizo a mi cuerpo si quieres Que se llevaba piedra ahí Yo no me cerco ahí ni por loco Ni loco Corra, corra, corra Lo peor del desierto es que Te pueden matar fácilmente porque Y ya vi por a dónde viene la cosa Yo sigo corriendo No, 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 no A ver, chico Que a nosotros nos están haciendo un trampolín Pero guapo, no, lo siguiente Si se ve, si lo ves Que pesado Uh, ya fue Yo me hago un rifle y los bajo a todos Ya vengo Yo me lo fui a la caja No, porque si me acerco voy a morir yo también. No, estoy cogiéndolo yo. Voy a ver cuánto cuesta hacer un rifle. 30 cuerpos de Rift. Bueno, voy con todo lo que he podido salvar. Ah, es complicado, interesante. Hostia, ya estamos. Un poquito de esto. Cancelito el tío. Hostia. Y... Dios. Me ha dado, me ha dado. Uff. Ya he llegado, ya he llegado. Uff. Déjame un bolt y verás como me lo apaño. Tengo aquí 3.000 de madera, digo 3.000 de piedra. Al final he conseguido el streaming automático. Yo estoy en la puerta, eh. No, en el faro no. Es el faro. Sí, vale. Yo lo quiero muri. Uf. Uff. Ya todavía me mori. No, fuera de la casa ahí. Hay como 5. Uyy Dios mio, qué sé es un aca. Ah, pero yo tengo camas. No ¿Se han matado? Me esta ferniendo el cuerpo Me voy a arriesgar por... En el vertigio de ir preparados No me caes, no me caes, que te van a matar conmigo ¡Vamos! ¡No! ¡Fue insta-kill eso! ¡Pío! ¡No abran! ¡No abran! ¡No abran! ¡Vamos! ¡No abran! ¡Rompé la escalera esa! ¡Rompé la escalera esa de madera! Si, no, si es una escalera normal, la jugué rompea, hachazo Si que tienes permiso Ah, flechazo a la cuenta Debe mandarte Pepe No, pero subí arriba Subí arriba No, están picando todo Solo los for No, pero Y vos te quedás bajo Hola, hola, hola No me ha salido yo No, se usa el martillo Y reparar, reparar Vaya tela ¿Tienes ahí? Creo que ya no podré hacer TP otra vez A ver, ¿quién es esta? Es Rodri que está arriba, ¿no? No, encima esta justo es la única parte que quedó de madera ¿CPR? ¿Cómo es Rodri? No puedo No puedo En 3 minutos tengo de cooldown Ahora vuelvo 3 minutos Sí, nos hemos matado ¿Han entrado? Nos mataron y nos robaron todo Creo del clan Están construyendo Están construyendo, ¿eh? No, no digas, no digas, no digas No, 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 déjalos Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo ¡Ahora! ¡ijo de la carretera! Ahí te ha creído el clan ¡Ahora! 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 Eh, Psycho, ahí te invité, a ver cómo le asusté. Fijate que te va a salir que te invité el clan y te dice que a tercer tema se acepta. Ah, me quedé sin bala, le he metido dos mochiles. Bueno, por lo menos saben que hay armas de fuego. Me te pido atrás de la pared y me metí en un huequito y no puedo salir. Sí. Es uno de los tirajos que le van a estar ahí. Bueno, ahí estamos un poco más protegidos. Sí, pero nos ven porque nos ven, pero a la hora de tirar hay que ser más fino para darnos. 500, sí. Aquí le metemos caña, ahora le metemos polvo. ¿Para qué sirve? ¿Quién es? No, 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 no. Me gusta. A ver, eh, pues nos han venido y después ahí hay una casa de raíz. Bueno, nos han hecho dos, nos han hecho dos trampolines, ¿vale? Pero ellos no han llevado loot. Yo creo que lo más seguro es que pongáis... Yo creo que es que... Tienes que ponerle loot donde los alijos. Poner alijos abajo y guardar ahí el loot. Porque estos, cuando tengan material, los van a arredear. No, 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 no. Hombre sí, la verdad es que sí. Pero aquí ya nos han rodeado, eh. La otra casa que te mostró, ya nos han... Tengo un palo. Tengo un palo. Ya, ya. Pero, ya, tío. Ya, tío, es que nosotros no podíamos hacer nada. Porque como a veces... Ya, ya, esto está claro. El máximo de personas son cinco, ¿vale? Y ellos eran como 20 o así. 15 vale, y ellos y pues ellos habían hecho 3 clanes, y pues así no es mal vamos, ya tenemos el loot todo, tenemos a KSLR y todo, y vamos a intentar intentar matarles, pero es que ellos son bastantes tío, nosotros somos muy pocos ellos son igual si, no para estoy yo creo, estoy saltando no, no ah, pero que malo que es si, si, si corre Geronimo está corriendo go, 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 go dale, pegale, pegale que está medio muerto pero matalo, así es refaunea y consigue sus cosas de vuelta un 68% para ti es bastante probable que salga un objeto con un 68% bueno, acá 70% vamos a probar, espero que salga si, si si suerte, suerte, suerte suerte, suerte suerte, suerte suerte, suerte vamos, vamos vamos tú, tú, chicos ¿estás o no? no, están o no ¿me están disparando? me ha parecido a mi pásala vale a ver, rico ven aquí recupera a tus cosas mis amigos te mataron si querés mierda, había salido yo ahí a ver, que el nombre es el mítico, ven aquí es el mítico, ven aquí no, pero con colega estamos loco no, estamos con mi yo no he dicho nada estamos con mi CRR vale, que salo cuidado que llevo totalmente ya, que estoy loco, eh ya 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 a ver pero no les mates en que si no os vamos muy vengativos a ver el cross, cross ven aquí es este de aquí mira por aquí mira 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 lo que hacen chicos mira ellos van subiendo aquí te pueden coger la mesa de investigación mira aquí tu compañero hola chico te vienes con nosotros y tus subs o ah vale chico tu eres el youtuber venga va pues diles que se preparen ya que vamos a buscar salseo estás en directo ahora tú estás en directo si eh hola hola foto hola 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 a ver te busco el directo vale tú ya ves chico que somos un montón quien me ha roto el muro me quedan juntos un muerto tío tú tócale tócale y te repinta la cabeza venga vamos venga vamos venga vamos aquí estoy aquí estoy suscriptores aquí estoy aquí estoy si vos rompiste la escalera que pusiste para subir ahí arriba ah acá hay así chico eh chico eh por aquí hay gente ten cuidado es la que acabamos de ver nosotros somos el cebo en cualquier caso si vemos que uno muere lo luteamos y nos vamos corriendo y cuando nos pregunten eh tienen no nosotros no si nos autodisparamos nos dejamos haunted tipo muerto y vino Ben me parece que me quedé atrás yo se me laguió y me trabé así una para arriba chico ay 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 me parece que el actus pega duro antes era muy divertido te salía en arma para lo que no si creo que lucasito te disparó lo quiero en realidad lo sé acá vamos pues me por me me yo te pero pues así tú ¡Gracias! 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 Tengo que correr que no se ha visto Toma, tío, ya tengo problemas ¡Arriba! ¿Qué? ¿Le dieron arma a ustedes? Yo soy pobre así que le tiro, le hechazo ¡Para! ¡Para, para, para! No, psico, para No, psico, para, 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 para ¿Qué estás buscando? ¿Una distracción para que los otros la peguen por detrás? Ya avanzo hasta allá, porque tengo poderes mágicos Dejame buscar una ubicación decente a donde puedo ir ¡Woo! ¡Woo! ¡Para casa! No va a por mí ¿Por qué tengo la sensación de que a mí me van a dejar? Sí, pico, vente, que nos vamos Venir, seguidme ¡Para casa! 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 Te sigo, te sigo, Yonchu, te sigo. ¿Que lleva el rifle? Sí, voy con uno que se llama Yonchu, pero... Él me está siguiendo a mí. En el agua no te pueden tirar bien la semilla. Va, va, va. Tiene que ser muy profunda para poder... Pero hay muchas casas que las traían para hacerlo en el agua. Claro. Black. Black. Ahí planté mi moribuardo. ¿Que quieren? ¿Quiénes son todos estos? Mis compañeros. Ah, todos los compañeros. Yo doy 11, no doy más. Vale, vale. Uy, casi me... Nos dispararon. Están disparando. Aquí alguien me disparaba, que... Yo estaba aquí, y alguien en la otra punta. Mira, por ahí estaba, por ahí. Por ahí para allá. ¿Por qué no se... ¿Quién es la casa? ¿Por qué no se... ¿Lo veo más pesado? Nosotros nos volvemos... No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. La cubrimos. Y... Y soy muy bueno con arco, ¿eh? La voy a... Soy buen samaritan en leer una manzana. Madre mía. Madre mía. Tomaba una manzana. Tomaba una manzana. Lista, le dejé una manzana. Sí. Yo llevo arco. Yo llevo arco. Uh. Está arriba aquel, ¿eh? Nos disparan de aquel. Ignorados. Es el mismo... Es el mismo... Es el mismo que van a intentar rodear. Que llevo al arco primero. Uy, me salé. Corre, 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 corre. Un ball. Yo estoy tirando por si me pego un tiro en el ojo. No, me lagué. Estoy muerto. Ah, no, aún no. Qué bueno que se... Si no tuviera lag y tuviera un rifle... Yo quiero un ball. Te viera un ball con una pila telescópica porque... Uy. Ah, ayuda. No, dejas eso a tú. No, no, no. Te viera un ball con una pila telescópica porque... Uy. Esto tiene un arma patada y yo soy el pobre que tiene un arco... la estándar y la anilla. Corre corre corre.... Corre, corre corre corre. Igual es malísimo. Ahora ya veo que nos acercamos Tiene una M4 Y nos balea todo Yo me he quedado atrás contigo en una piedra Lo que te he dicho yo de las escaleras Se han puesto escaleras Y así no pueden construirla Porque como ahora en un nuevo patch Te pueden construir lo que sea sin armario Con las escaleras no te deja construir Yo lo probé en otro servidor que estuve Y me han dado Uy le dieron Yo vi el avalazo en 3D Yo te curo Os han salpicado la sangre Tengo comida Ahí está, ahí le cubrió el ensangrado Ya no tiene más ensangrado Eh, decime si te hace daño No Nos podemos atacar entre nosotros No nos vamos a morir Está el FF puesto Sin FF ¿Y esta gente dónde para? Toma flecha ¡M2 ¡ apologized! ¡G chambers! ¡Y mierda,ời, garage, because jajaja ¡Qué dijería! ¡Y mierda, mierda! ¡Ay, acá está luego! ¡Qué dijería! ¡Me das, mira! ¡Ah! ¡Qué dijería! ¡Ah! ¡Pero! ¡Qué dijería! ¡Qué dijería! ¡Qué dijería! No tiré las latas, las podemos conservar y luego conseguimos metal y eso. Parecemos reporteros de televisión. ¡De atrás, de atrás! ¡Corre! 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 ¡Virgen María! ¡Dale, chico! ¡Dale! ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Dale, perfecto amigo! Puede ser. ¡Dale! ¿Me quemó todo? Yo le voy a meter vallestazos. Yo voy a... a Vallesta también. Paso, mate. ¿La correta? Una. Una Thompson. ¡No se asoma! ¡Ojo arriba! ¡No! ¡La Virgen! ¡No! ¡No! ¡No sé! ... Cuidado, ¡quien está disparando de la casa! salí de ahí, salí de ahí, que te van a matar no, pero de aquel lado que están disparando el otro no te decía nada te curas La di, la di, la di, la di Llego de un vallestazo y está muerto ¿Esta gente dónde está? ¡Uhhh! ¡Eso me rozó la oreja! Está encima, está encima, está encima, está encima, ¿eh? ¡Vamos con mi machete! Yo soy el único pone que tira vallestazo Yo, 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 yo también Ya traje mi espadita ¿Se le puede poner una mira al rifle? ¡Eeeeh! ¡A la que no es bow! ¡Eeeeh! 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 He marchando y... Chicos, no te canses que ahí te ven pues... todavia de perder ¿eh? posición elevada Aquí, y es que si tuviera una bola aquí lo tenia a punto Madre mía Se me suelen ni donde estan Se fueron todos Me reabandonaron No, yo sigo corriendo Listo, me sale Yo estoy encima de, acabo de bajar de la montaña De la montañita esa que había ¿Tú dónde estas, Rico? Ah, estas en la puerta Estoy en la montañita que hay detrás Yo estoy donde están las escaleras Detrás del muro que hay, hay un muro de piedra Detrás estoy yo Yo estoy haciendo para que salga Asome la cabeza ¿Veis? Me está disparando a mi Ah, me muerto, nooo Bueno, que está tranquilo aquí Me quedan con otro bala, yo no me gané Acaba de dar un headshot, más guapo que todo Lo ha dejado a seis de vida Voy a hacer un home a la casa Voy a hacer un bolt y voy Y me te pego con usted Hasta te hago más Hasta una semia automática también Ok Ok, estamos vendidos ¿Quieres semia automática o Thompson? Lo que quieras Ok A ver, necesito un cuerpo de rifle Tengo tubería y dos resortes Y para Ahí se hace un aeronáutico Un resorte No sé dónde están, ¿eh? Se han ido Bueno, eso es que ir a muerte Si tienes a uno, lo que pasa es que si no tienes T4 No, 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 no ¿Habéis que está probando el nuevo... ¿Cómo te hace la bolsa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le... ¿Te han dado a ti, no? No, 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 le he dado al tío ¡Le he dado al tío con el arco! Con la ballesta, madre mía Ya lo que me he quedado por ver, ya La echamos al mochón Dispara, dispara Vaya mochón le he dado Ah, me quedé sin balas Me quedé sin balas Qué lástima Hago... Hago balas de rifle Ah, me han matado por detrás Cuidado, ¿eh? Como una Thompson No llevaba nada, ¿no? Pero... No hay un sprit ahí No hemos estado mucho tiempo parados Muy básico Intentando irlo a matar Aquí tiene metal, ¿eh? Aquí en el... En este horno hay 1200 de metal Toma, toma el rifle Y 150 balas Yo voy a llevar 50 balas, ¿no? ¿Hay cuero? Ahí está, un poco ¿Te mató? Hice una mirilla por las dudas Si hay que defender la casa con un rifle Toma, fechera El mismo que me ha matado a mí Pues nada chavales, lo vamos a dejar aquí Espero que hayáis disfrutado el vídeo tanto como yo jugándolo Muchas gracias a Templario y a Roderick Otra vez por apuntarse Espero volver a repetirlo Y a Lucasito y a su grupo por lo bien que nos han tratado A pesar de los pesares Pero nos hemos reído mucho y la verdad es que son unos cracks Y desde aquí también saludos a todos ellos Espero que el vídeo haya sido entendible Habéis visto como yo no contestaba Incluso en algún momento se escuchaba mi voz de eco de fondo A través de los micros de ellos y tal Yo durante el vídeo no paraba de hablar Estaba todo el rato hablando Por eso ha sido muy complicado el montaje Porque ellos estaban todo el rato respondiéndome Era una conversación Es que fue cuatro horas de hablar, de hablar, de hablar Sin parar En la que nos lo pasamos genial Y comentábamos millones de cosas Es una lástima que no lo podáis ver Pero bueno, para nosotros se queda Y espero que en la próxima Bueno, espero no En la próxima no se volverá a repetir Porque como ya os digo Tengo la grabadora de voz Que usaré como medida de seguridad Y así en un caso de que vaya a fallar esta cámara Tendré la grabación de audio Aparte de seguridad Que lo que hará será que Por lo menos Aunque no se vea mi cara Porque la cámara no haya funcionado Mi voz estará grabada En una grabadora externa Que estará aquí encima Grabando mi voz Y aunque se escuche peor Por lo menos tendremos la voz Y tendrá todo mucho más sentido Y podrá hacer un montaje en condiciones Y no haré esta putada De tener que ver un vídeo así, ¿vale? Así que nada, chavales Dadle un buen like Si os está gustando Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo capítulo De Razz Experience Tenía cuidadito 9000 suscríbete 9000 suscríbete Rappi, rapi, 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 rapi L errado,L